La ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la aplicación del método científico. Ejemplos de estos conocimientos son la conclusión de que la Tierra gira alrededor del Sol, la ley de la conservación de la materia, las partículas subatómicas que conforman al átomo. El método científico está formado de una serie de pasos como observación, planteamiento del problema, hipótesis, experimentación, análisis de los resultados y conclusión. La ciencia ha servido para dar respuestas acerca de los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor. Existen dos tipos de problemas al cual la ciencia se puede enfrentar. Estos son problemas resolubles y problemas irresolubles. Los problemas resolubles son aquellos que la ciencia puede resolver. ¿Cómo? ¿Por qué volvemos al suelo cuando saltamos? Claro, se debe a la fuerza de gravedad. Mientras que los problemas irresolubles plantean preguntas que no tienen contestación o respuesta lógica. Por ejemplo, ¿cómo comenzó la vida en nuestro planeta? Aunque existen muchas teorías, no se tiene una respuesta certera. La tecnología es la aplicación del conocimiento científico con el objetivo de crear un producto tecnológico para satisfacer las necesidades humanas. Son tecnología a los robots, los automóviles, la televisión, la computadora, los teléfonos inteligentes, entre muchas cosas más. ¿Cómo se relaciona la ciencia y la tecnología? Como hemos mencionado, la ciencia es el conjunto de conocimientos científicos y la tecnología es la aplicación de estos conocimientos. Por ejemplo, la ley de Hooke dice, la fuerza requerida para estirar un objeto elástico como un resorte de metal es directamente proporcional a la extensión del resorte. Esto es ciencia. Mientras que la aplicación de esta ley en el diseño de resortes para relojes, plumas, básculas, juguetes para saltar es tecnología. La ciencia y la tecnología siempre irán de la mano para facilitar la vida del ser humano. Estudiantes que estudian.